aquí tenéis chicos nueva tienda de fallgais la parte de arriba saldrá aproximadamente o sea precios vas a ver mañana pasado no sé pixar chicos 1400 temerario 1700 esta temporada va a ser de los carteles se dan en chena poner carteles 1700 jugos sabatador béisbol 1700 chicos color raro tucán no voy a salir tú como sea no me ha comprado el tucano tres coronitas épico y por último montañas tres coronitas chicos aquí lo tenéis próximamente no sé qué sabrá la verdad skin de balín puede ser lo sabremos dentro de un día o dos nos vemos chicos espero que os haya gustado like suscribiros y nada nos vemos adiós